Alerta Estados Unidos. Noticias de última hora. El abogado de Donald Trump acaba de dar una entrevista impactante en la que revela que el presidente está listo para luchar contra los cargos en su contra. El abogado también expresó su conmoción y enojo por la muerte del Estado de Derecho en los Estados Unidos de América. Está muerto. Está muerto, dijo con emoción. El abogado destacó que cuando estiras la ley para conseguir a alguien que no te gusta, es muy difícil que esa ley vuelva a su forma original. También señaló que la igualdad, la justicia y la aplicación de nuestras leyes en este país están en riesgo. El abogado comparó estas tácticas con regímenes dictatoriales. Es una entrevista que no se pueden perder. El abogado de Trump, quien ha dejado en claro que el intento de procesar al expresidente es una casa de brujas. Según sus palabras, esto demuestra que cualquier persona puede ser objetivo de una persecución injusta, sin importar si han cometido algún delito o no. El abogado asegura conocer los hechos y la ley, y confía en que la verdad prevalecerá. Sin embargo, las cosas aún no están resueltas, y el servicio secreto está involucrado en el asunto. Si bien escuchamos rumores de que el presidente podría ser procesado el martes, nada está decidido aún. Es importante tener en cuenta que nunca antes se ha presentado un caso como este contra un expresidente, y el abogado afirma que esto solo debería ocurrir si hay algo sustancial en su contra, como un video de él cometiendo un crimen, y no solo algunas alegaciones sin sentido. Sin duda, este es un momento histórico para nuestro país. El abogado de Trump ha revelado importantes detalles legales. Según él, hay varios problemas legales que enfrenta el expresidente Trump. Uno de ellos es la cuestión de la prescripción, lo que significa que la acusación podría estar fuera de tiempo. Además, el acuerdo legal en cuestión fue hecho y firmado por Michael Cohen, no por el propio Trump. Incluso si todo lo que Cohen dijo fuera cierto, su historial de contradicciones hace que su testimonio sea poco confiable. Por otro lado, hay una carta del abogado de Cohen y una declaración de Cohen que sugieren su inocencia. También hay una admisión por escrito de Stormy Daniels de que no hubo dinero por silencio. Sin embargo, a pesar de estas pruebas, el abogado de Trump advierte que la entrevista con Cohen será difícil, ya que es patológicamente incapaz de contar dos veces la misma historia. Esto es un desarrollo importante que podría afectar el futuro legal de Trump. Mis amigos, Trump ha sido acusado de 34 cargos. Sí, han oído bien. 34 cargos que serán presentados la semana que viene. Parece que las autoridades están abrazando a Cohen como su testigo estrella en este caso. Pero, ¿cómo puede un hombre tan vergonzoso y polémico como Cohen ser el testigo principal? Recordemos que este individuo ha sido captado en cinta diciendo puedes hacer lo que quieras a tu mujer. Sí, lo han oído bien, diciendo que la ley permite vulnerar a los derechos de las mujeres. Es un ser humano despreciable que ha mentido en repetidas ocasiones y ha demostrado ser poco ético en su papel de abogado. Pero lo más impactante es que Donald J. Trump será procesado la semana que viene. Así es. Prepárense para lo que se viene. Estaremos atentos para ver cómo se desarrolla este caso sin precedentes, mis patriotas. Pero no nos callarán. Ellos solo tienen miedo. Que viva Trump presidente 2024. ¿Y tú dime qué opinas? Regálame tu comentario y Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.